La vida La vida es una aventura interminable y como un gran parque de atracciones, tiene entretenimientos para todos los gustos, para todas las edades, gustos y sabores. Hay grandes montañas rusas, simples ruedas que giran y giran, grandes barcos que van y vienen, suben y bajan. También hay aquellos especiales, sí, especiales que nos hacen segregar toda la adrenalina que hay en nosotros, de los cuales terminamos extasiados, hipertensos, como diciendo, a este no me vuelvo a subir. Así es nuestra vida, va pasando de experiencia en experiencia, muchas de ellas cortas, como corta es la vida. Un recorrido que dura desde que llegamos a la vida y termina el día que partimos y nos despedimos de ese gran parque de aventuras. En todo este caminar, aunque muchas veces no lo percibimos, ha estado Dios acompañándonos y alentándonos. Por eso hoy les invito a que hagamos un alto y veamos en qué jueguito nos encontramos. Y si hemos invitado a Dios para que nos acompañe, que esta oportunidad sea la mejor para poder parar, detenerse y así poderle decir a Dios, hoy Señor te invito, súbete junto a mí. Hoy quiero hacer de esta experiencia algo diferente. Verás que no saldrás defraudado si realmente hoy invitas al Señor a estar contigo. Déjalo que hoy te guíe, déjalo que Él hoy se exprese en tu corazón y en tu vida. Deja que Él hoy te diga el lugar a donde te quiere llevar y tú síguelo. Verás como así la presencia de Dios será algo más vivo, más palpable y más real en tu vida. Y así esta aventura de la vida en este parque grande y hermoso siempre estará acompañado de la felicidad de poseer a Dios. Que el Señor te bendiga y te cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!